¡Hola! ¿Pero cómo les va a todos? ¿Cómo les va a Librianos queridos que están esperando este vídeo? Diciendo, Jimé, por favor, decime cómo me va a ir. Ya les dije a los geminianos que iban a ser los número uno. Y te digo que Libra, a pesar de que Acuario es el signo del año, Libra está ahí peleando por el segundo lugar con Acuario. Realmente van a tener un lindo, lindo marzo. Sobre todo los que quieren encontrar ese amor que tanto estaban buscando. Recordemos que marzo tiene una connotación de poder tener en cuenta al otro en este marzo 2021. Porque, bueno, ahí digamos que comienza con las energías diferentes de la luna. La luna va como en energías desencontradas con respecto a las energías del mes. Entonces es importante que tengamos en cuenta al otro. Como Libra es uno de los signos que más acepta tener en cuenta al otro, realmente es uno de los signos que mejor puede tomar esta energía del mes de marzo. Entonces, mientras el Sol está en Pisces y mientras Venus está en Pisces, es el tiempo de la entrega total hacia el amor que empiezan a creer posible. ¿Por qué digo que empiezan a creer posible? Porque Libra mide bastante, es uno de los signos más inteligentes del Zodíaco, y mide bastante al otro antes de dar el sí. Entonces, cuando está el Sol en Pisces y Venus en Pisces, hace un aspecto que se llama quincuncio, que hace que empiecen a tocarle un poco más la fibra del inconsciente y empiecen a aceptar un poquito más a esas personas que quizás en otro momento de mayor lucidez no aceptarían. Y ese es el punto clave para enamorarse. Cuando vos dejas de pensar y como que algo te mueve a ir por lo que crees y más que nada si es alguien que amás. Entonces, eso es lo que verdaderamente se llama amor. Cuando el 21 de marzo cambia la estación, entra el Sol en Aries y termina oponiéndose el Sol a tu signo, pensá que Libra es de lo que sería la estación de septiembre y Aries es de la estación de marzo, de los equinoxios justos son opuestos, ahí cuando empieza la oposición, que se suma Venus también a oponerse, es cuando tienen que aceptar la propuesta. Ahí es cuando Libra dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no aceptar esta propuesta del otro? ¿Y por qué no decir que sí a un lugar más directivo, a un espacio en el que me mueva y soy más conductor, más independiente, más fuerte, más seguro, y alguien me avala, me acompaña y me aconseja? Esto sería, digamos, como una especie de modus operandi del mes de marzo para Libra. Hay algo muy importante también que le hace un aspecto muy positivo a Libra, dos cosas más importantes. Una es que Mercurio está transitando Acuario y Pisces, con lo cual van a tener los primeros 15 días del mes mucha posibilidad de devolución de éxitos laborales y sobre todo los del último decanato de Libra, que si no sabés quiénes son, pueden fijarse en mi video de los decanatos, y si no sabés si sos de Libra o si sos de Escorpio, también podés verlo en mi video de los decanatos, o de qué signo soy, estoy justo al borde. ¿Por qué está bueno este tránsito de Mercurio en Acuario y en Pisces? Porque hace un aspecto muy fuerte laboralmente para Libra, los ayuda a tomar una decisión y a creer con fe en que los proyectos que están organizando o que se están organizando en torno de ustedes, están buenos y son posibles, así que es muy fuerte y muy positivo y energéticamente trae como una especie de fuerza de mar, digamos, así como que los impulsa y les dice, dale, animate a brillar y a destacarte. También tenés algo muy positivo que es que Marte entra en el signo de Géminis. Marte, que es el regente de tu apuesto, Aries, que no tiene nada que ver con tu energía, aporta voluntad, fuerza, pasión, vigor, recuperación de la salud, y está en un signo que se lleva muy bien con vos, que es Géminis, con lo cual va a ser un muy buen mes para organizarte toda tu parte, digamos, de la voluntad, de la acción, de la autoestima, del tener fuerza para, coraje para, así que súper positivo para vos que sos de Libra. Recordá que te voy a leer el capitulito del Coachando la Fauna Zodiacal por Javier Bamonde, en el cual te cuento un poco la posibilidad de superar los temas que puedas tener gracias al coaching ontológico que aporta Javier en este libro, porque marzo da como esa clave de avance y de poder superar los temas que nos aquejan, sería. Ahora voy a nombrar los que tienen cosas como muy marcadas por días específicos, porque tienen, digamos, tránsitos planetarios de planetas lentos, ¿sí? En este caso voy a arrancar con los favorecidos por Júpiter, que les va a dar una energía muy fuerte y muy positiva para que les vaya bien en todo. O sea que tendrían que decir que sí a cualquier tipo de propuesta, a cualquier tipo de situación, a todo tendrían que decir que sí. ¿Y quiénes son? Son los del 8, pará, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de octubre. Les va a ir muy, muy bien. Anímense, porque es como algo que los levanta y los mueve hacia donde ustedes quieren ir. También está Saturno, que les hace un aspecto también muy positivo, que es un trigono, pero no deja de ser Saturno. Saturno es un planeta que limita, pero limita de forma responsable. Te hace ver que vos podés ser un gran maestro en lo que sos. Entonces, ¿quiénes van a ser esos grandes maestros a los cuales Saturno les da una estela positiva desde Acuario y los ayuda a dejar lo que nos sirve, afrontar lo nuevo con responsabilidad, con tranquilidad y con paciencia, los del 28, 29, 30 de septiembre y primero de octubre, ¿sí? Así que súper bien. ¿Quiénes son los que necesitan aceptar los cambios, sobre todo en lo que tiene que ver con su estética, con su cuerpo, con su físico, con el darse cuenta que capaz que hay cosas que no les gustan de ustedes mismos y eso lo impulsa Urano desde Tauro, que les hace un quincuncio al signo de ustedes, que también son venusinos como Tauro, que trabaja todo lo que tiene que ver con el gusto, con lo que me gusta de mí mismo, con lo que me gusta de lo que los demás vean de mí. ¿Y quiénes son los que van a aceptar un cambio, como por ejemplo, me corto el pelo, me hago una cirugía o cambio algo de mí que no me gusta? Los del 27 y 28 de septiembre, ¿sí? ¿Quiénes son los que aceptan una propuesta afectiva buena, que dicen sí al amor? ¿Se acuerdan que les dije que venus está en piscis, así que es un buen aspecto para ustedes? Los del 10 y 11 de octubre. ¿Y quiénes son los que tienen que aceptar que todavía les cuesta un poquito cerrar capítulos con respecto a las familias, con respecto a las demandas que tienen que ver con temas judiciales, con temas profesionales, que no solamente tienen que ver con ustedes, sino que también con temas de su familia, que no terminan de solucionar porque todavía tienen la cuadratura del planetista enano Plutón, que lo querés ahorcar, pero sigue existiendo y molestando a los del 16 de octubre o 17 de octubre, ¿sí? Los de los días peronistas, ¿no es cierto? Acá en Argentina decimos eso. Algunos que vean este canal de otro país capaz no entienden que es un día peronista, pero bueno, búzguelo, googlelo. No se lo voy a explicar yo porque no hablo de política. Bien, vamos a ver lo que dice Javier con respecto a la gente de Libra, ¿sí? Los nacidos bajo este sol necesitan aprender a poner sus compromisos en la tierra y transformar lo que quieren en realidad. Un Libra evolucionado es una persona que cuando elige un camino va por ese camino sin mirar atrás, que avanza paso a paso en las cosas que se propone, que no hace caso a lo que dicen los demás o que sabe usar lo que le dicen para potenciar sus propias rigurosidades porque son como muy organizados, ¿no? Y se da cuenta de que no son los otros los que le sacan el poder, sino que uno permite que le afecte lo que el otro dice, ¿no? Eso es muy Libriano, ¿no? Que, o sea, estaba todo bien, pero algo pasó y me cambió el humor porque el otro esto, esto es muy de Libra. Yo me acuerdo de tener una jefa de Libra que era una genia psicóloga, Sarita, le mando un beso gigante, que decía, yo escucho todo lo que me dicen y después hago lo que quiero. Eso es lo que tiene que hacer Libra, ¿no? Tener en cuenta todas las opiniones de los demás, pero terminar como de pasarlas por un colador y quedarse con lo que ellos quieren, ¿sí? Bien, vamos con el primer decanato del signo de Libra, que son los que cumplen en Que nivel de inglés. ¿Viste que nivel de inglés? Podés poner un poquito de música, ¿no, Peduto? Estamos con escuchando música, para más que un poco bajita. Bueno, la realidad es que los del primer decanato de Libra son los que pueden como querer guardarse un poquitito en algunos momentos, sobre todo llegados al final del mes de marzo, porque son los que más garra le van a poner a los primeros días de marzo. Entonces, van a estar un poco cansados hacia los finales. Tienen desafíos fuertes, como empezar, digamos, a estudiar, solucionar temas económicos, ¿ven? Están como esperando un dinero que les venga, pero tarda un poquito. Llega como a la última semana de marzo, ¿sí? Con tranquilidad, los del primer decanato, ¿sí? Vamos con los del segundo decanato. Peduto, no puedo hacer dos cosas a la vez, chicos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque tenés que poner música y prestar atención en lo que digo, porque después si me equivoco en algo, no me tenés que estar gritando. No, no te equivocaste en nada. Está todo perfecto. Segundo decanato de Libra están en un muy buen momento. Van a poder dejar esos miedos que tienen a ser siempre queridos, siempre amados, siempre como los reyes, porque realmente van a ser tratados de esa manera. De muy buena manera van a lograr que su imperio dé sus frutos, ¿sí? Muy bien para los del segundo decanato. Vamos con los del tercer decanato. Tercer decanato que están para recibir premios, para recibir aprobaciones, para recibir como reconocimiento, reconocimiento no solamente económico, sino reconocimiento de sus pares, de sus parejas, de sus amigos, de la gente que los quiere. Y vuelven esos amores que se habían ido y que no estaban. Y vuelven, ¿eh? Así que atentos, Libra, del tercer decanato. Vamos a tener la puertita medio abierta por las dudas, ¿eh? Y tengo una recontra buena noticia para vos, Libra, por eso te digo que estás ahí peleando el segundo lugar del podio triunfal del marzo. La luna va a estar en tu signo dos veces en este mes. Va a estar el lunes primero, el 2, también en tu signo, y va a estar el 28, el 29 y un poquito del 30. Con lo cual, los gnocchis del 29 para la abundancia, que también creo que hay un video en este canal, los podés hacer con tu energía libriana, bien de economía. Y también podés aprovechar, de paso te cuento, hacer los pedidos de justicia que están en este canal, que están en el video de justicia, aprovechar, poner la carta abajo de los gnocchis si hay algún tema de justicia que no se termina de resolver, ¿sí? Bueno, tenemos la luna en Acuario, el 9, el 10 y el 11, ¿sí? La luna en Géminis, el 19, 20 y 21. Y te digo la luna en oposición porque es una luna en Aries, una luna en Aries muy intensa, que es el día 14, 15 y 16, que es una luna que puede traerte, como es una luna que va a estar casi nueva, digamos, o sea, va a estar, no casi nueva, va a haber pasado de nueva, empieza a sonreír, va a tener una energía muy de novedades y capaz te cambia los esquemas de lo que vos estabas haciendo. Entonces, te diría que esos días tengas en cuenta al otro sí o sí para animarte a sonreír mejor, ¿sí? La luna va a estar llena en tu signo al final del mes, así que excelente energía para vos. Bien, vamos con la carta de la suerte, Pedro. Vamos con la carta de la suerte. La carta de la suerte, mira cuál va a ser. Esta carta del mundo, pero fíjate que le das la espalda al mundo conocido y te animás a un mundo nuevo, ¿te acordás? La pantalla de un mundo nuevo. La pantalla de un mundo nuevo, ¿qué era un programa? No, mi amor, es una canción de papo. Pantalla de un mundo nuevo. ¿Cómo era? No, no me la acuerdo. No es de las más. Mundo nuevo. Bueno, no importa. La realidad es que podés animarte a ese cambio, ¿sí? Animate y subite al podio porque estás en un lugar de privilegio Libra en este marzo 2021. Besos gigantes.